Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo te voy a mostrar cómo vamos a hacer un plan estratégico de marketing para nuestro negocio online. Desde la búsqueda del perfil concreto de nuestro cliente objetivo, estrategias de marketing, plataformas, ideas de contenido y todo esto lo vamos a hacer utilizando dos herramientas y las dos son gratuitas. Una, ChatGPT. Dos, una extensión que nos va a ayudar a navegar por internet para darnos una información absolutamente actualizada. Sobre esta extensión tienes un vídeo aquí donde lo explico paso a paso. Pero espérate, termina de ver este vídeo y ya después si quieres vas a ver este otro. Bueno, pues como te decía, vamos a utilizar ChatGPT y cuando ya tengas instalada esta extensión de la que te he hablado, aparecerá aquí debajo pues este módulo, ¿vale? Acceso a internet. Lo primero que le vamos a pedir a ChatGPT es que nos busque perfiles de público muy concreto para nuestro negocio, lo que en marketing se conoce como Bayer Persona. Así que le pido que necesito que me diga tres ejemplos de Bayer Persona para mi negocio online de domótica. Como ves, cuanto más específicos seamos, mejor. Así que venga, le doy a que lo busque. Bueno, perfecto, pues ya ha terminado y nos ha dado tres ejemplos. El primero es un entusiasta de la tecnología inteligente. Tiene entre 30 y 45 años y los intereses, bueno, pues es un apasionado de la tecnología, busca automatizar su hogar para hacerlo más eficiente y cómodo. Necesidades, esto es importante. Productos de domótica fáciles de usar y que se integren con su estilo de vida tecnológico. Busca constantemente últimas innovaciones. Vale, ese es el primero. El segundo, una familia consciente del ahorro energético. Es una persona entre 35 y 50 años. Fíjate que aquí nos ha cambiado la edad y los intereses en este caso es que son personas preocupadas por el medio ambiente y los costos de energía. Desean reducir su huella de carbono y ahorrar dinero. Y en cuanto a necesidades, bueno, pues busca productos de domótica que controlen y optimicen el consumo de energía en el hogar, como termostatos inteligentes y sistemas de iluminación eficientes. Y por último, el emprendedor en remoto, que es una persona entre 25 y 40 años. Trabaja desde casa, valora la automatización para simplificar sus tareas y aumentar la productividad. En cuanto a necesidades, pues soluciones de domótica que faciliten la gestión de su hogar y oficina, como sistema de seguridad y control de dispositivos a distancia. Si te das cuenta, todos los perfiles son muy diferentes. Esto a lo mejor a priori no lo pensamos, ¿no? Cuando alguien piensa en un negocio online de domótica, pues está pensando que prácticamente hay un único cliente que es alguien que le guste ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí estamos andando un poco más en los intereses, en las necesidades. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para saber dónde tenemos que incidir, porque ahí es donde está el cliente, ¿no? Muchas veces establecemos estrategias de marketing que pensamos que son las acertadas, porque damos por hecho que nuestro cliente está ahí. Y en algunas ocasiones estamos empleando recursos, tanto de tiempo como económicos, que son en vano, porque quizás estamos atacando a una plataforma o a un sistema que no es donde está el cliente ideal, no está optimizado, ¿bien? Entonces, una vez que tengamos claro cuál es nuestro cliente objetivo, nuestro perfil, nuestro buyer persona, ahí es donde ya podemos empezar a establecer estrategias de marketing ideal para este tipo de gente. Y eso es lo que le vamos a pedir ahora a ChatGPT. ¿Qué estrategias de marketing debo aplicar para impactar sobre estos perfiles de clientes? Y mientras ChatGPT nos da su respuesta, te recuerdo que en mi página web vas a poder encontrar consultorías y mentorías para mejorar tu negocio online. Debajo del vídeo te dejo un enlace a mi web. Bueno, pues ya terminado darnos la respuesta, vamos a ver punto por punto. Lo primero que nos dice es que hagamos contenido educativo, ¿vale? Crea contenido que explique cómo tus productos de domótica pueden resolver problemas específicos en cada perfil. Creo que esto, es muy acertado, porque una de las cosas que considero que falla en la domótica o por el que la gente no lo compra o todavía no lo compra masivamente, es porque desconoce qué puede hacer y cómo lo puede hacer. Así que este contenido me parece que es muy acertado. Personalización. Utiliza la segmentación de clientes para enviar ofertas y recomendaciones. Para la familia consciente del ahorro energético, ofrece descuentos en dispositivos de ahorro energético, ¿vale? Es decir, que hagamos o que creemos estrategias personalizadas para cada perfil, como puedes ver aquí, ¿no? De hecho, nos pone ejemplo de, para la familia consciente, pues descuentos de dispositivos de ahorro energético. Vale, también me parece interesante. Más cosas. Venga, redes sociales. Utiliza plataformas como Instagram y Facebook para mostrar casos de uso de tus productos. Publica historias de éxitos que resuenen con los perfiles de tus clientes. Esto también me parece bastante acertado, la verdad, porque claro, no hay nada mejor que contarle a la gente algo que ha hecho o que han hecho otras personas y que les ha ido bien, ¿no? Porque un producto se va a vender en internet cuando hay confianza suficiente tanto en la plataforma o en la web o en la persona que lo vende, tanto en eso como en el producto en sí. A continuación, marketing de contenidos. Mantén un blog con artículos informativos sobre las últimas tendencias en domótica. Esto atraerá al emprendedor remoto. Fíjate que nos está dando estrategias para cada perfil, ¿eh? O sea que es que es muy potente, muy potente esta herramienta. También email marketing. Nos pide que hagamos email marketing, que enviemos boletines con actualizaciones de productos y consejos relevantes para cada perfil de cliente. También me parece bastante acertado. Más cosas, colaboraciones y asociaciones. Esto siempre viene bien, ¿eh? Cuando nosotros contactamos con empresas o con webs relacionadas con nuestro sector, no tiene por qué ser obviamente nuestra competencia pura y dura, sino relacionada con el sector en el que estamos, pues siempre nos va a ayudar, ¿no? Porque la gente que no nos conoce, pero que sí conoce a ese colaborador o esa colaboradora, pues nos va a conocer a nosotros también y viceversa. Con lo cual, las asociaciones y las colaboraciones siempre deberíamos de tenerlas en cuenta. Recomendaciones y reseñas. Fomenta que los clientes satisfechos dejen reseñas. Esto también es muy importante porque, volvemos a lo que decía, es tan importante el hecho de que se adquiera confianza, que todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo, bienvenido sea, ¿no? Y por último, nos pide ofertas especiales que ofrezcamos descuentos por tiempo limitado o paquetes especiales. A ver, esto no siempre va a ser posible, va a depender de la rentabilidad que tenga el producto que estemos vendiendo, pero sí que es una forma de llamar la atención de estos usuarios, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta algunas de estas cosas que hemos visto aquí, creo que podríamos profundizar en algunas de ellas y le vamos a pedir esa información a ChagPT. Por ejemplo, vamos a empezar con contenido educativo y le vamos a pedir lo siguiente. Por favor, dame 10 ideas de contenido educativo para este negocio. Venga, a ver. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ver estas 10 ideas. Guías de instalación, ¿vale? Publica guías detalladas sobre cómo instalar tus productos. Esto creo que es muy importante, como decía antes, porque muchas veces a lo mejor no compramos este tipo de productos porque desconocemos cómo instalarlo o cómo funciona, ¿no? Vídeos tutoriales, vídeos instructivos que demuestren cómo configurar y utilizar tu dispositivo. Artículos sobre automatización, comparativas de productos, algo también muy útil. Webinars en vivo. Bueno, esto sí que puede estar bien también, pero quizás requiera mucho trabajo. Es cuestión también de valorarlo, ¿no? De valorar cada uno el tiempo que tiene y los conocimientos que tiene. Infografías interactivas. Esto también creo que es bastante útil. Crear infografías interactivas que muestren estadísticas y datos sobre la eficiencia energética. Ya sabes, enfocado a uno de los públicos que tenemos. Casos de éxito. Siempre vienen bien. Podcast sobre tecnología. Esto también creo que es bastante potente porque el tema, el mundo de los podcasts, pues la verdad es que está mejor que nunca en estos momentos. Preguntas frecuentes. Esto es para mantener una sección de preguntas frecuentes en nuestro sitio web, ¿vale? Y noticias del sector, ¿vale? Para mantener a los usuarios, bueno, pues con lo último, las novedades y todo lo que esté ocurriendo en este sector. Y ahora podemos seguir profundizando aún más. Le podemos decir, pues, a lo mejor que nos dé 10 titulares para contenido relacionado con los videotutoriales que nos ha pedido. Para así tener mucho más claro qué contenido podríamos hacer. Y en este caso le voy a pedir que me dé 5 títulos interesantes para videotutoriales de domótica basados en lo más buscado en internet sobre este tema. Porque claro, ya que le vamos a pedir información o le vamos a pedir ideas, vamos a pedírselas en base a lo que la gente realmente está buscando o lo que más interesa en general. A ver qué nos responde. Bueno, pues aquí lo tenemos ya. ¿Cómo automatizar tu hogar con Arduino? Bueno, Arduino es una plataforma de código abierto, en fin, bueno, para la gente que entienda de domótica sabrá lo que es. ¿Los 10 mejores ejemplos de domótica en la vida diaria? Bueno, pues muy bien. Seguridad inteligente. Monta tu sistema de domótica de seguridad en casa. Domótica, control y gestión energética para tu vivienda. Y los 12 dispositivos esenciales para una casa domótica. Bueno, como puedes ver, 5 títulos que nos pueden dar pie a crear un contenido basado en videotutorial tal como le acabamos de decir. Y como esto podemos seguir profundizando mucho más. Le podemos decir, por ejemplo, que nos haga un guión completo sobre el videotutorial de cómo automatizar tu hogar con Arduino. En fin, como puedes ver, las posibilidades son inmensas. Y lo mejor de todo es que este contenido está actualizado. De hecho, la extensión de la que te he hablado al principio es la que nos inserta aquí este módulo que tiene conexión a Internet para que ChatGPT pueda navegar y así nos dé contenido superactualizado. Que como te decía al comienzo, tienes un vídeo en el que explico paso a paso qué es esta extensión y cómo configurarla. Aquí te dejo un enlace directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!